Engancharon al novio de Julieta de Gran Hermano Fraganti con otra mujer y estalló el escándalo. Julieta Apoggio se convirtió en una de las participantes más polémicas de Gran Hermano y también en una de las más queridas. Ahora bien, hace algunas semanas la joven bailarina fue el foco de todos los medios ya que su novio fue vinculado en rumores de infidelidad. Fue entonces que Julieta decidió romper el silencio en diálogo con Lam y dejó en claro que nada de lo que dicen es cierto y sorprendió a todos con el mensaje que envió. Eso fue lo que más me dolió porque no fue idea de él exponerse. Eso fue algo mío y él se llevó la peor parte. Quiero aprovechar para mandarles un mensaje a todas las chicas que me siguen en Instagram porque sé que algunas lo hacen desde el amor. Para cuidarme. Pero es todo mentira, chicas. Me están mandando las capturas, las fotos. Es todo, todo mentira, comenzó. Eso no fue todo porque la joven bailarina fue por más y decidió continuar. Esas capturas son todas mentira. ¿Qué se piensan? Que yo no sé cómo habla mi novio. Entonces, porfa no me lo manden más porque a nosotros nos hace mal y de verdad que estamos re enamorados. Siento que pago las peores consecuencias, mi amor. Ya nos reencontramos. Yo no sentí para nada que lo lastime porque yo sé cómo fui y sé que todo en cámara lenta y con una musiquita parece una película. Lanzó picante la joven bailarina de GH. Como si fuera poco, hace algunas horas Julieta Poggio fue el foco de todos los medios por un video que compartió su novio en el que se lo ve con otra mujer y no es la reconocida bailarina y participante de Gran Hermano. Sin embargo, ella no dijo nada al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!